Ya tenemos el enlace con don Danilo Montero, director de la oficina del consumidor financiero, las finanzas personales. Es el tema de esta semana que conversamos con el experto. Don Danilo, para poner en contexto, para que la gente entienda bien, ¿de qué hablamos cuando utilizamos esas palabras? Finanzas personales. Muy buenas tardes, Johan y a todos los que nos siguen. Bien, las finanzas personales es básicamente cómo manejamos la plata, la plata personal, la plata del salario, de las propinas, de las comisiones que recibimos, de los honorarios, si somos un profesional independiente. Básicamente es cómo hacemos con la plata. Al final la plata, por supuesto, no es el fin último, ¿verdad? La plata nos permite, la plata que recibimos, nos permite comprar la comedera, pagar la escuela a los chiquillos, pagar la casa, pagar el carro, si hay chance de darnos un paseíto, ir al cine, todo eso nos lo permite la plata. Y entonces, las finanzas personales es cómo hacemos esa administración a lo largo del mes, esto a lo largo de la quincena, para que la plata alcance y ojalá sobre algo para que llamamos un ahorro. ¿Y qué caminos podríamos utilizar para mejorar esas finanzas personales, don Danilo? Hay muchas cosas que podemos hacer, y creo que lo hemos conversado muchas veces, nuestros padres y nuestros abuelos parece que lo entendían como intuitivamente, aunque no hubieran estudiado nada de administración ni finanzas, lo intuían. Y es que, de repente, siempre uno quiere más de lo que alcanza, ¿verdad? Y entonces hay que controlarse, ¿verdad? Hay que tener algún cierto límite. Y entonces, a mí me encantaría, por ejemplo, en mi caso, comprar posiblemente ropa y ropa y más ropa, pero yo sé que tengo otras necesidades. Y como familia me encantaría darle juguetes y juguetes a los chiquillos, pero hay otras necesidades. Entonces, lo primero es estar consciente de que la plata tiene un límite. Aunque uno tuviera un salario muy bueno, siempre va a querer más. Y entonces, hay que estar primero consciente de que hay un techo que viene dado por el salario que lo recibe. En segundo lugar, está el hecho de que en el futuro podemos enfrentar situaciones que no son deseables, pero son posibles. Una enfermedad, alguien se accidenta, algún chiquillo se enferma, perdemos el empleo y pasamos un par de semanas sin el empleo, tenemos que echarnos al hombro a un familiar muy cercano. Y entonces, ahí, en esos periodos, la plata no va a alcanzar. De manera que entonces, la administración requiere estar consciente de que el futuro puede ser, puede tenernos de paradas algunas cosas complicadas. Y en tercer lugar, está el hecho de que tener una plata guardada produce tranquilidad, le permite a la gente dormir con calma, con felicidad. Y no hay nada más sabroso que dormir con la tranquilidad de que haya una platica guardada solo por si acaso. Gracias al director de la Oficina del Consumidor Financiero, que como todas las semanas nos acompaña aquí en TV Sur Canal 14, con consejos importantes para su economía. Gracias. Gracias. Gracias.